Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Un Profesor. Es un enorme placer el volver a teneros hoy aquí, y espero que sigáis con las mismas ganas que de aprender que estos días, dado que hoy seguiremos profundizando un poquitín más en el tema de los sectores. Concretamente, en el día de hoy, saltaremos al sector primario. Recordad, el sector donde extraemos, de alguna manera, las materias primas de la naturaleza. Y hoy, concretamente hoy, nos enfocaremos en explicar qué es la agricultura de plantación, para que todos podáis entenderla, así como también le daremos un buen repaso a sus principales características. ¿Estamos listos para aprender? Dentro vídeo. Muy bien, dando un poquitín hoy el pistretazo de salida, de alguna manera, debemos hablar lo más importante. ¿Qué es la agricultura de plantación? Pues bien, la agricultura de plantación se refiere a un sistema agrícola, ¿vale? En el cual grandes extensiones de tierra se utilizan para cultivar una sola especie de cultivo a gran escala. En este tipo de agricultura, la tierra se organiza y se cultiva de manera eficiente para maximizar la producción de un cultivo específico, como por ejemplo, árboles frutales, cultivos comerciales, plantas industriales, etc. ¿Vale? ¿Nos queda un poquitín más o menos claro? Estoy seguro de que sí. Y es que lo digo, porque ahora pasaremos a ver las características clave de la agricultura de plantación, que son también bastante intuitivas. Dicho eso, pasemos a ellas. Así, en primer lugar, ¿vale? En primer lugar, un elemento fundamental de la agricultura de plantación es el monocultivo. Esta práctica implica cultivar, como hemos comentado antes, una sola especie en grandes extensiones de tierra, simplificando la gestión agrícola. Sin embargo, esta simplificación conlleva desafíos y dificultades, ya que los monocultivos son más vulnerables, más propensos a las plagas y enfermedades específicas, lo que puede propagarse rápidamente por toda la plantación, lógicamente. ¿Vale? Bien. Por otro lado, como segunda característica, entonces, la búsqueda de economías de escala es otro aspecto destacado de la agricultura de plantación. Esta búsqueda de economías aprovecha, de alguna manera, la eficiencia a medida que la producción aumenta, disminuyendo así los costos unitarios. Esto logra mediante la implantación de gestión eficiente, el uso de maquinaria agrícola moderna y la negociación efectiva en la adquisición de bienes. No obstante, este enfoque también puede dar lugar a la pérdida de la diversidad biológica y genética en la agricultura, ya que en este contexto se prioriza la producción a gran escala de unos pocos cultivos, recordemos. ¿Vale? Dicho eso, y en otro lugar, también mencionar que el uso intensivo de los recursos es otra característica notable de la agricultura de plantación. La práctica, entonces, común de utilizar grandes cantidades de agua, rizantes, y no solo eso, sino que pesticidas, puede tener consecuencias ambientales también negativas. El riego extensivo, como os comentaba antes, también, puede agotar las fuentes de agua y el uso excesivo de productos químicos puede impactar negativamente en la calidad del suelo y del propio agua. Dicho eso, en cuarto lugar, también hemos de comprender que además de los impactos ambientales que hemos comentado ahora, la agricultura de plantación puede tener consecuencias sociales significativas. En algunas regiones ha llevado a la concentración de tierras en manos de grandes empresas agrícolas, generando desafíos, digamos, relacionados con la pérdida de tierras para agricultores locales. El desplazamiento de comunidades y la distribución equitativa de beneficios económicos. Entonces, así, ante estos desafíos o características mencionadas, ha surgido un interés creciente en enfoques agrícolas cada vez más sostenibles. Hablando de eso, la agricultura regenerativa, la agroecología y otras prácticas buscan, de alguna manera, equilibrar la producción agrícola con la conservación del medio ambiente y la promoción de comunidades rurales sostenibles. Entonces, en resumen, aunque la agricultura de plantación puede ofrecer eficiencias económicas a corto plazo, también plantea desafíos significativos en términos de sostenibilidad y equidad. Entonces, la búsqueda de enfoques agrícolas más equilibrados y sostenibles es esencial para abordar los desafíos económicos actuales y futuros en la producción de alimentos a nivel tanto local como global. Muy bien. Dicho eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar y así nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!